¿Te has preguntado alguna vez qué hay dentro de las jorobas de los camellos? No, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo no me lo había preguntado. ¡Ahí te va! Dentro de las jorobas ojivas no hay agua, como muchos creen, sino grasa. Esta grasa reservada son nutrientes lípidos que los camellos utilizan cuando han pasado un largo tiempo sin alimentarse. Sí, estos mamíferos son muy, pero muy resistentes a las tremendas temperaturas de los desiertos, en viajes que duran hasta dos meses. Sus reservas de grasa les permiten sobrevivir sin fuentes de comida ni de líquidos. Los camellos aguantan hasta un 40% de deshidratación porque retienen una gran cantidad de agua en su torrente sanguíneo. Esto sí debes de estar preguntando. ¿Qué pasa cuando ya ocuparon la grasa almacenada de sus jorobas? ¿Sabes qué pasa? Se hace flácida, aguaita y se dobla. Para volverla a llenar y poner firme, el camello debe alimentarse y beber de nuevo. ¡Ahí te va un dato más por si no lo sabías! Estos animales, cuando están muy, pero muy sedientos, llegan a beber hasta 190 litros de líquido en un solo día. ¡Sí! ¡Qué loco, ¿no? ¡Ay, ya me dio sed! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!